Estrés, contaminación, raíces grasas y puntas secas, tu cabello necesita un detox. Nueva mascarilla Elvib Arcilla Purificante. Con 30% de arcilla pura, absorbe la grasitud de impurezas. Aplícala sobre el cabello seco, en las raíces por 5 minutos antes del champú. Cuero cabelludo purificado, frescura desde la raíz. Un verdadero detox. Nuevo Elvib Arcilla Purificante de L'Oréal Paris.